hola compañeros del canal les quiero mostrar una de las dos lámparas que acabo de comprar para los acuarios de 40 litros ya saben que yo todo lo ando comprando por mercado libre porque soy muy flojo para andar saliendo y buscando aquí en las tiendas de mi localidad bueno pues les comparto una imagen de la publicación aprovechen ahorita que están en oferta y realmente por la calidad hay que aprovechar cuando tienen descuento y al final les explico por qué les estoy diciendo esto hago una aclaración yo no tengo ninguna relación con el vendedor ni me gano ninguna comisión ni nada simplemente les estoy enseñando lo que yo compré apenas tengo unos días probándola así que tampoco les sé decir exactamente los resultados espero que sean los buenos con modelos anteriores a este pero más pequeño siento que las plantas han ido bien aclaro tengo plantas de bajos y medios requerimientos y pues hasta ahí va todo perfecto pero pues te invito a que me sigas en el canal y ahí vas a ir viendo la evolución de mis acuarios utilizando este tipo de lámparas bueno pues mira esta lámpara está recomendada para acuarios que vayan de 40 hasta 60 centímetros de longitud según las medidas y es la imagen que ustedes pueden apreciar mide 35 centímetros de largo lo en sí lo que es la lámpara de ancho tiene 12 centímetros y medio y las extensiones que traen miden unos 15 centímetros aproximadamente yo lo estoy ocupando en un acuario de estos estándar de 40 litros donde la longitud es de 50 centímetros y queda bastante bien hablando un poco de sus características bueno pues para empezar es una marca genérica el modelo es 2835 es de 12 voltios consume 12 watts está hecho de plástico ABS el cual la mera verdad se siente medio corrientón solamente trae un interruptor con tres funciones lo que viene siendo la de encendido y apagado que es una sería la primera mueves el botón hacia un lado y se encienden tres leds de color azul y la verdad también me hubieran gustado que por lo menos fueran seis y hacia el otro lado encienden todos los demás leds son 34 blancos 3 azules 2 rojos 2 verdes 4 rosas son 45 leds en total y según las especificaciones nos da un total de 3510 lumens que bueno pues es lo que viene en la descripción del equipo ahora vamos a platicar un poquito de las cosas malas que yo he encontrado al estar utilizando y al revisar esta lámpara pues de entrada te puedo decir que no es una lámpara premium tampoco es de excelente calidad pero pues obvio por el precio creo que desde ahí se entiende esto no se pueden programar las luces y como te decía hace rato simplemente el interruptor enciende y apaga enciende tres leds azules y para el otro lado se encienden todos los demás no se pueden atenuar no se puede programar encendido y apagado y algo que no me gustó para nada y espero no llegar a tener un problema es que la lámpara en la parte de abajo sea donde vienen los leds pues viene un recubrimiento con plástico pero este no viene completamente sellado de hecho si tú le ejerces un poquito de presión vas a ver que se sume y entonces pues es muy probable que la humedad haga de las suyas más adelante y pues nos va a terminar por descomponiendo la lámpara pero bueno pues también por el costo creo que no se podía esperar demasiado por eso el comentario al inicio del vídeo de que es bueno esperar a que esté en oferta para que la compres porque yo creo que por ese dinero pudiéramos a lo mejor conseguir algo mucho mejor pero pues cuando está en oferta creo que es el momento indicado para poderla comprar una recomendación que te pudiera hacer a esto es colocarla a una cierta distancia donde lo que salpiquen los filtros no alcance la lámpara o simplemente poner un vidrio para que se proteja la lámpara de las salpicaduras y después poner la lámpara encima y bueno compañeros pues yo simplemente después de estar utilizando modelos más pequeños de este que acabo de comprar te puedo decir piensa bien antes de hacer la compra porque igual y pudiera no ser lo mejor yo he estado optando por comprar este tipo de lámparas de hecho tengo siete lámparas de este mismo tipo dos para los acuarios de 40 litros y los demás son para acuarios de 20 litros que son más pequeñas me gusta su estética me gusta cómo se ve la iluminación en el acuario te vuelvo a repetir tengo plantas de bajos y medios requerimientos no le he probado con plantas de altos porque no las tengo las plantas van jalando bastante bien según yo veo no hay ningún problema en ese sentido también las lámparas pues consumen mucho menor electricidad y eso es un punto excelente en el sentido que he ido reemplazando los tubos led que yo tenía en su momento y cada tubo consumía de 18 a 21 watts dependiendo del modelo que tuviera yo instalado en ese momento y pues si he visto una reducción en cuanto a mi recibo de electricidad te hablo que al ir quitando los tubos led e ir metiendo este tipo de lámparas pues si ha bajado como entre 200 y 250 pesos el recibo pero desafortunadamente por el mismo diseño de la lámpara pudiera ser que no duren demasiado tiempo hasta ahorita yo no he tenido ningún problema pero si te fijas en los comentarios de la publicación que te compartí hace rato es común por ahí encontrar que las lámparas después de un par de meses dejan de funcionar a mí no me ha pasado pero bueno pues a lo mejor y tienes la mala suerte de que compras una tu filtro salpica demasiado y en poco tiempo pues se echa a perder yo te comento las cosas tal cual están bueno pues eso es todo nos vemos en otro vídeo hasta pronto